y como yo siempre me despido por esto me despido hoy repito al señor Tito Nianes si, mejor actuar en eso famoso José José con esto les decimos muy buena noche así que están a nosotros usted que está casita usted que está haciendo cositas buenas buenas noches el muerto de la once se despide así vamos a ver por todo hace riego en cara de hambre de verdad me olvidó pagar comida yo dije, tanta alta y me salieron papas bueno, por esto me despido por el chaco dice pipi pero la señora todos los pongan ante mí para cantarle a la señora pero le doy un aplauso a la señora que ha estado toda la noche aquí con nosotros después de que si usted que no queda mi nieto le aconsejo que se le va que me va a ir y haga y haga